Amigos mil, como decía mi abuela, no te mueras para que veas cosas. Tú quieres ver dónde guardan las cajas de dinero en Cuba. Los generales, los hijitos de los generales, gente como Sandro Castro, el cangrejo, cajas de dinero, pacas de dinero, una cosa espeluznante. Bueno, ahora ellos quieren, con todas estas nuevas regulaciones económicas, que tú cojas todo tu dinero y lo metas en los bancos de ellos, para ellos después hacer con ese dinero lo que les dé la gana. Pero yo te voy a preguntar una cosita. ¿Ellos guardan el dinero en los bancos? Negativo. Mira esto. Me encontré un video rarísimo de 2018, que parece que fue filmado antes. Tiene más de 260 mil vistas en un canal pequeñito de menos de 2 mil suscriptores. Se llama uno de los robos más sonados en Cuba. Orden 3, caso reserva. Pero lo raro aquí no es el robo. No, 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 no. En el video, el Minin, sin darse cuenta, bichaba toda la mafia de la cúpula. Miren esto. Tengo un tanque en medio ahí así. Y había un pasillo para circular con el apilador eléctrico. Las activas deben que estaban ahí. ¿La actividad ven que usted dice dónde estaba? Ahí, de frente a la puerta. ¿Qué sube? ¿Qué sube? ¿Qué sube? ¿Qué sube? ¿Qué sube? ¿En qué fecha entró usted? Ya le expliqué mi fecha exacta no tengo, pero sí fue finales del 14 y principios del 15. Allá, simulando el trabajo. Y entonces yo procedía, me bajaba por ese mismo hueco, con caramá en el decho. Miraba la caja al revés, como el que tenía estirado atrás, no se veía completo. Y la caja se encuentra abriendo por abajo. Y de ahí yo sustraí, me utilizaba la caja en las piernas, sustraí a la palgata. Y entonces las volvía a poner abajo, y la que estaba abajo la ponía aquí. Estamos hablando de la caja que usted lo ponía en su lugar. Ah, ah. Después de ese procedía, a quitarle un nylon a la caja para acá. La caja esta no tiene, no se vea completo. Esa sí, se le gusta de hoy. ¿De qué es así? ¿Kejado? весь ¿Ya? 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 Sí ¿Ya? 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 Se lo ponen el cartón, se lo va a perder. Se lo ponen el cartón. Se lo ponen el cartón. Se lo ponen a la hora, se lo ponen a la hora y se lo ponen a la hora. Y esto ya. ¡Vale, vale! El cartón nunca salió así. No se trata de que no pasara esto. ¿Tú qué? ¿Tú qué? A lo de enero me va. Así como todas se las sabe eso. Se le hacía así. ¿Cómo sale? Se le hacía así. Se le hacía así. O sea, se hacía así. Se le hacía así. Y después, se procedía a repartir. ¿Tú hacía eso donde estamos nosotros investigando? A ver. Está en la esquina que es. Miramos, porque eso está venido acá aquí. La directiva delante. Y abajo. Desde ahí. Desde esa parte se ha dado. ¿No? Esa parte donde estamos en la foto delante. ¿Hasta aquí? Hasta aquí. Esta parte. Ya. ¿Ese estío donde está en Pisa? Sí. Hasta ahí ahora. Ahí mismo. En ese nuevo. Nos habíamos metido así. En ese nuevo. En ese nuevo. Este ahí. Era bueno. ¿Y dónde es que les reforzaban? Eso se lo había. Juego se los daba cuando me iba para acá. O lo hacía muy rápido. Y salíamos todo por ahí. ¿Y salían todos? Por aquí. Por aquí. Yo tengo que haber investigado. Que se levantaban las activas. Era muy poco probable que no hubiera salido. Por el mismo, ¿no? Ya. A los uno, tú ya está sacado hasta tres. A ver. A ver. A ver si sacamos dos. A ver si sacamos tres. Saca dos más. Saca dos más. El traslado siempre está mal. 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 ¿Cuál es la diferencia? La mano. ¿Ustedes se dieron cuenta? Ustedes han dieron todas esas cajas. Cajas repletas de dinero. Algunos comentarios porque no hay un contexto. No hay nada. Dicen, no, esas son las bóvedas. Debajo del hospital a Meijeridas. No sé. Porque no hay contexto. Yo lo que veo son cajas repletas de dinero. El tipo dice que, bueno, el que está reconocido. construyendo los hechos el acusado que comenzó a robarse el dinero desde finales de 2014 y este vídeo fue firmado más o menos en 2017 y yo me pregunto qué hacen esas cajas de dinero ahí cuántos millones no estarían escondidos en esas cajas porque ese dinero no está en los bancos el dinero que el tipo saca de las cajas es se usé y están hablando además de estibadores o sea que ese dinero estaba escondido en almacenes pacas de dinero como si fueran narcotraficantes de pacas de dinero de 10 de 20 de 100 se usé tanto dinero que hacían faltas estibadores montacargas fíjate a tú ahora un detalle todo esto fue durante la era obama y aquí yo quiero que tú analices lo siguiente viste como ellos se aprovechan de eeuu obama aflojando el embargo limpiándoles el crédito recuerda que el club de parís y bueno los demás acreedores les perdonaron 42 mil millones de dólares amigos míos y hacemos una pausa este vídeo viene patrocinado por amauri design nuestro diseñador estrella si tú quieres que tu casa se vea hermosa con un diseño espectacular todo cuidado hasta el más mínimo detalle que tú entres a tu casa y sea como entrar en otro mundo en otra galaxia usted tiene que llamar urgentemente amauri design marca este número que ves en pantalla que es tu número de la suerte y darte la casa que tú te mereces haciendo de lo ordinario algo extraordinario amauri design y 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 ellos que hacen bueno aprovechan y en lugar de usar eso en beneficio del pueblo para desarrollar la economía la industria la agricultura la pesca la ganadería lo que hacen es robarle a los cubanos miles de millones de dólares meterlos en cajas y esconderlos en almacenes hoy ese régimen debe 46 mil millones de dólares o sea que te han endeudado a ti a tu hijo y a tu nieto y con dinero malversado como este escondido en cajas y paquetes en almacenes bueno con ese dinero Sandro Castro tiene bares refrigeradores Samsung el cangrejo tiene yates la nieta de Raúl tiene tiendas más ecológicas mi pregunta es de quién es ese dinero que hacía escondido en cajas porque ese dinero no estaba en los bancos esto es un resultado directo de las políticas de Obama viste lo que trae darles oxígeno hoy Cuba tiene más crisis que nunca los cubanos tienen más hambre que nunca y hoy más que nunca ellos allá arriba viven como carmelina por negocios empresas subiendo y bajando el precio del dólar a través de sus testaferros chupándole el dinero a la gente ahora una cacería de brujas contra las mipimes y ellos gozando allá arriba después de tener todo este dinero escondido y este es el que estamos viendo por un dichado del minín sabrá Dios en los paraísos fiscales las empresas fantasmas etcétera 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 recuerda que ellos hoy quieren que tú metas tu dinero en sus bancos para ellos armar todo esto este vídeo es la prueba pacas de dinero escondido en almacenes como hacen los narcotraficantes ellos gozando la vida y tú esperando la muerte precisamente por cosas como esta que nos enteramos años después porque son parte de todos los tejemanejes y las cosas turbias que ellos manejan a lo interno es que yo apoyo que salga Trump mira cero oxígeno se acabó la fiesta al final Estados Unidos abre el pueblo que no sabe que no entiende que no conoce se pone contento porque bueno va a resolver un paquete perrito un poquitico más de comida pero aquí tú tienes la prueba de que eso espanta hoy y hambre para mañana compadre lo único que se logra es que ellos afiancen más en el poder se llenen de dinero llenen almacenes de dinero y después tengan reservas para acabar contigo explotarte a ti y exprimirte a ti y ellos viviendo la dulce vida así que tú pregúntate de quién es todo ese dinero quién metió quién escondió todo ese dinero ahí casi escondido en cajas por qué no están los bancos de Cuba por qué no están al servicio de la gente pregúntate tú eso así que nada te pongo esto aquí para que tú analices saque tus propias conclusiones y nos vemos en el próximo vídeo chao